La mañana de este jueves se dieron a conocer los resultados de la Comisión de Libertad Condicional del mes de abril, en donde dos solicitudes de 62 hechas por personas privadas de libertad fueron concedidas. Bueno, esos resultados son que del espectro que yo les señalé, se otorgó la libertad condicional al 3,2% de los solicitantes y se denegó al 96,8% de ellos. En resumen, eso implica que de los 62 postulantes obtuvieron la libertad condicional, esta forma de cumplimiento de la pena, dos de ellos. Estas dos personas a las que se les concedió la libertad condicional habrían cometido delitos en menor intensidad y se encontraban próximas a terminar su condena. La ministra de la Corte de Apelaciones explicó que la decisión de no sumar más personas al privilegio de libertad condicional se dio en base a los informes de gendarmería y a los antecedentes meramente, y no por casos mediáticos que involucraban crímenes cometidos tras la obtención de libertad condicional. La verdad es que nosotros no nos regimos por factores externos y comunicacionales, nosotros nos regimos por los informes de gendarmería, que en este caso se consideró que no daban cuenta de que los internos a los cuales se les denegó la postulación contaban con aquellos factores de trabajo, educación, estudio, reinserción y en general los informes psicosociales que nos aporta gendarmería en concepto de la comisión no reunían los requisitos básicos para otorgarlos. Un 3,2% de los solicitantes que obtendrá la libertad condicional, lo que contrarresta con los porcentajes de años anteriores, en donde sin ir más lejos, el año 2022 se concidió la libertad condicional a un 36% de los solicitantes, y en el 2021 a un 31%. Por el momento, estas dos personas cuya solicitud fue aprobada serán notificadas y saldrán del complejo penitenciario de forma inmediata.